El ejército es pueblo uniformado, eso dice una y otra vez el presidente López Obrador. Pero el pueblo no viaja en clase premier, el pueblo no vacaciona en Nueva York, el pueblo tampoco compra en Milán. Documentos filtrados en los guacamayalics dan cuenta del despilfarro y los lujos que se da el secretario de la Defensa Nacional y su familia. Así es que no cabe duda en la cuatro tela austeridad no viste de verde oliva. Para ellos todo, para el pueblo nada.